Hoy muy personal con tres diferentes profesionales que gracias a sus talentos logran destacarse y ser reconocidos en muchos ámbitos. Mi primer invitado es un gran actor, nicaragüense, fotógrafo, escritor, filántropo, presentador de televisión, un hombre renacentista. Muchos lo recordarán en telenovelas como El Cuerpo del Deseo, Anita Noterrajes o Pecados Ajenos. Hoy nos presenta su reciente libro llamado La Hija del Dictador, conversaciones con Lilian Somoza de Baile. Mi segunda invitada es una escritora puertorriqueña que plasma en sus libros, y tengo varios de sus libros acá en la mesa, relatos verídicos de diferentes hechos que han marcado su vida. Ha escrito obras como Adiós Papá, Adiós Mamá, Mi Amigo Juan y Alejandra Tiene Miedo. Ahora nos presenta su cuarto libro llamado Separados por Fidel, la historia real de un pequeño que emigró de Cuba debido a las circunstancias de su país. Y para concluir, recibiremos también a un multifacético artista español, es pueta, es músico, es locutor, es escritor, es humorista, ha hecho historia. Y bueno, escritor de varios libros, 14 para ser exactos. Aquí tengo Al Hijo que no tengo. Bienvenidos, Gabriel Traversari, Beatriz Santiago González y Pedro Ruiz, compartiendo esta obra de Cala en el aire ya. Saludos desde Miami, soy Ismael Cala, bienvenidos enseguida, conversamos con nuestro primer invitado. Además, hoy son tres, así que tenemos que sacarle el jugo a esta hora, pero como siempre la invitación es que usted nos acompañe conversando a través de redes sociales, arroba Cala en Twitter, que aquí ya lo tengo abierto, y el resto de las redes me encuentra como Ismael Cala. Ahora reflexionemos juntos. Quiero comenzar mi reflexión con una sabia frase del novelista ruso Fyodor Dobstoyevsky, que hoy Héctor Castro me recordó. Y la frase dice, el hombre se complace en enumerar sus pesares, pero no enumera sus alegrías. Y creo que el gran escritor tenía toda la razón en esta aseveración, ya que es muy fácil recordar cuando la mayoría de las personas cuentan mayormente, digamos, sus problemas, sus tristezas, sus dificultades, y le dan un valor superior a estos temas que a las bendiciones, que a las dichas, que a nuestros triunfos, que a las habilidades únicas que poseemos. Lamentablemente muchos de nosotros damos más prerrogativa a los asuntos negativos de nuestras vidas y desperdiciamos los días enteros enfocándonos en erróneos momentos, sin percatarnos que ante nuestros ojos tenemos la solución a muchos de nuestros problemas. Ver el mundo con optimismo, con alegría, con positivismo, es la llave hacia el bienestar, hacia el triunfo, hacia el éxito. Y le pregunto, ¿es usted aquello que ve el vaso medio vacío? O por el contrario, su vaso está siempre medio lleno. ¿Se ha fijado que cuando piensa, habla y actúa de manera positiva, su vida tiende a mejorar? En vez de quejarse sobre su mala suerte y su destino, ¿por qué no hace algo positivo por cambiarlo? Con esta reflexión quiero dar la bienvenida a Gabriel, porque Gabriel Traversari, que está acá como escritor, es un hombre renacentista. Yo digo que nuestros invitados de hoy, todos, incluyendo a nuestra mujer invitada, Beatriz Santiago, lo son. No les interesa una única cosa, han hecho un poco de mucho en la vida. Gabriel, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Quiero estar contigo, Ismael. Qué honor y me complace tanto ese preámbulo porque nos relacionamos mucho con él. Nos relacionamos con la idea de poder contribuir, de poder ser gente proactiva y no enfocarnos en las cosas que a veces se tornan innecesariamente dificultosas. Y además tú me decías cuando fuera de cámaras, yo te preguntaba, ¿estás viviendo en Estados Unidos? ¿Estás viviendo en Nicaragua? Y me decías, estoy pasando mucho más tiempo en Centroamérica porque allí estoy basado. Y conversábamos lo útil que un ser humano se siente cuando ve que puede hacer la diferencia. Y tú has seguido tu corazón en eso. Sí, sí, en realidad que sí. Son etapas de vida. O sea, yo disfruté mucho esta ciudad bellísima que es Miami. Es una ciudad que impacta. Y ahora que regresé, pues me he dado cuenta que ha crecido mucho. Ya son 6, 7 años de ausencia. Pero al final del día me doy cuenta que es una ciudad también un tanto estéril ya para mí. O sea, estoy hablando de mi experiencia personal. Por supuesto. No percibo aquella esencia, aquella alma que yo gustaba o de la que gustaba tanto cuando recién comenzaba mi trabajo en televisión. Cuando esta ciudad era una ciudad sedienta de crecer, una ciudad pionera. Entonces de repente algo sucedió en mí en algún momento y decidí que tal vez ya mi recorrido tenía que girar hacia otro destino y otro momento y otro lugar. Has hecho mucho. Has hecho de actuación, fotografía, pero también esta parte de escritor. ¿Cuándo nace tu pasión por escribir? Porque antes de hablar de este, que es tu más reciente libro, hay otros dos libros. Vernáculo, Encuentros con mi tierra y una colección de poemas en inglés titulados Before the Dawn. Before the Dawn. Siempre escrito. Mira, la necesidad mía es una necesidad artística, una necesidad de expresión. Y desde niño recuerdo que archivaba todos mis escritos. Mi abuelita incluso había ordenado todo lo que yo hacía de niño en su cabeta. Y me las tenía todas muy bonitas en un sitio muy especial. Y con el tiempo, pues supongo, y con, no voy a decir conocimiento, con la sabiduría adquirida con los años, comencé ya a puntualizar un cierto nivel de filosofía personal, pensamientos un poco más arraigados a mi verdad interna. Entonces lo fui traduciendo a poemas porque creo que es una manera sublime de hablar o de materializar un sentimiento o un mensaje. Y se han quedado unas cuantas novelas inconclusas porque sí he empezado a escribir novelas y la idea y la intención existe. Pero también a veces el tiempo te acapara demasiado y no se logra. Esta es una obra que quizás no sea una novela como tal, pero sí un ejercicio periodístico que para mí era vital hacer. Y a pesar de que fue un proyecto inadvertido, un proyecto que no estaba en mis planes, lo fui tomando muy en serio y lo fuimos armando hasta llegar a lo que tienes en tus manos hoy en día. Y déjenme decirles a nuestros televidentes que nos están viendo y escuchando que estamos hablando de la hija del dictador, conversaciones con Lilian Somoza de baile y bueno, estamos justamente refiriéndonos a conversaciones con la hija de Anastasio Somoza García, que fue presidente, yo puedo decir, ¿no? Presidente de Nicaragua durante dos periodos. Tú llamas dictador, otros le dirían caudillo, pero se puede históricamente hablar de que fue presidente por dos periodos. Bueno, sí, fue presidente en periodos bastante prolongados donde sucedieron muchas cosas, no todas negativas, Ismael. Si se habla objetivamente de la historia, sin duda surgieron en esa época muchas agendas políticas beneficiosas para el país, pero también sucedieron cosas en torno a la famosa opresión dictatorial. Creo yo que no hay un solo político en la historia del planeta Tierra que esté exento de errores. O sea que lo que tenemos es que analizar más bien la vida de estos individuos a nivel personal y creo que el libro lo que logra hacer es eso precisamente. Yo tengo un cierto vínculo familiar con esta gente, no lo somos... El segundo apellido es de baile, que es también el apellido, el segundo de Lilian. Sí, lo que sucede es que la madre de Lilian era hermana de mi abuelo, por de baile. Las familias se unen y pues ahí surge esa conectividad. Pero lo curioso del asunto es que a través de mi historia nunca tuve mucha relación con esta gente. Nos veíamos de vez en cuando, como cuando mi madre nos llevaba a saludar a la tía famosa que venía de Washington. Y no fue hasta hace 13 años exactamente que yo tuve oportunidad de visitar a esta familia en Potomac, Maryland, anexo a Washington, y de sentarme a conversar con ellos. Y casualmente yo estaba alojándome en esta mansión, esta gigantesca, gargantuosa, casca zona, donde vivía esta señora casi que aislada del mundo. Ya ella murió. Falleció hace ya varios años. Sí. Y me sentaba con ella, más que todo para tratar de entender un poco mi propio origen, un poquito lo que yo era o lo que soy como parte de esta familia y de este legado. Y me fui dando cuenta, paulatinamente, que lo que ella conversaba era un trozo de historia muy valioso. Y era sobre todo importante para mí porque lo estaba entendiendo desde el punto de vista de su experiencia. Claro. Como parte y partícipe de algo tan grande como fue esta dinastía. Entonces yo le pedí a ella, si me permitía grabarla, ella accedió al inicio aprensivamente, pero luego se fue dando cuenta que quizás aquí había algo tal vez interesante, que también compartirle a su pueblo. Y así fue como se dieron estas pláticas en el transcurso de una semana insistente de parte mía para poder capturar lo más posible de su vida. Pero el libro es reciente. O sea, tú publicas el libro después que ya Lilian no está entre nosotros, ya había fallecido, ¿correcto? Así es. Ella sabía que tú le estabas... Sí, claro. Yo sostuve con ella un sinfín de pláticas telefónicas. Después de transcribir la obra, yo la llamaba constantemente para aclarar detalles, a veces no entendía muy bien lo que decía en la grabadora, y también para compartir con ella algo que al final la terminó ilusionando mucho. Tristemente ella no tuvo oportunidad de ver esto completado, terminado, porque falleció y ha estado bastante frágil. Pero siento en mi corazón que su añoranza mayor era poder comunicarse con ese pueblo al que nunca pudo regresar. Y poder poner en claro muchas cosas que también han permanecido parte de un mito público, posiblemente algunas versiones de esta historia distorsionadas. Y bueno, de cierto modo sentí yo la necesidad como interlocutor y como ser humano que escucha, algo que tú enfatizas mucho, pues, sentí la necesidad también de poder servir como un mediador a través del cual se pudiese llevar a cabo este cometido. ¿A alguien le molestó un título tan fuerte como la hija del dictador? A mucha gente. Sí. Sí. Incluso a familiares de Lilian. Sí. Yo he sido claro con esto. No soy yo el que creó ese veredicto, no di ese veredicto, no es un adjetivo o una categorización que yo haya asignado por gusto. Eso ya la historia se encargó de hacer. Yo simplemente corroboro un dato. Y cuando lo hice, incluso fui muy cuidadoso. Me metí al Google, traté de analizar con objetividad lo que este término podía representar. Y si te das cuenta, en todas las listas de los máximos y más connotados dictadores del mundo, Anastasio Somoza García siempre está en los top five. O sea, es algo que es lo que es. No pienso yo que deba alterar el sistema nervioso de nadie, no creo que ese es el propósito. No hay intenciones peyorativas detrás de eso. Más bien es un hecho, es una situación que es real. El libro está muy interesante, no solo por las conversaciones, sino también que acompañan a esas conversaciones fotos, que no sé cuántas de estas fotos podrían haber sido inéditas hasta el momento en que tú las has publicado. En este libro de diversos momentos de la historia de Lilian, su prolífica vida también muy cercana a hombres influyentes en otras partes del mundo, incluyendo la política estadounidense. ¿Ella te cedió las fotos? ¿Cómo tuviste todas estas fotos? Bueno, muchas fotos son cortesía de instituciones educacionales, académicas en Nicaragua, porque mucho material fue confiscado durante la Revolución. Gran parte también de lo que es el compendio de imágenes fue otorgado por familiares, por una de sus hijas precisamente, y más o menos así es como armamos este pequeño álbum de fotos, que pudo haber sido muchísimo más extenso, porque hay fotografías impresionantes. Pero pensamos que lo que se eligió fue lo adecuado para el relato, y sobre todo para poder anexarlo a los cuentos que ella relata. Muy bien, vamos a hacer una pausa, seguimos conversando al volver con Gabriel Traversari, es el autor de La Hija del Dictador, conversaciones con Lilian Somoza de Baile. Al regresar nos cuentas dónde podemos adquirir este libro, si también está en digital, que ahora se usa mucho, la gente se lo descarga en sus tablets y lo leen ahí de manera digital. Y más adelante la escritora Beatriz Santiago también hoy nos presenta Separados por Fidel, su más reciente libro. Y luego un multifacético artista español, poeta, músico, locutor, escritor y humorista, Pedro Ruiz, en Cala. Ya volvemos con más. Humillado Somos CNN Gracias por estar en nuestra sintonía, estoy conversando con el actor nicaragüense Gabriel Traversari, es empresario, es fotógrafo, escritor, filántropo, presentador de televisión. Muchos de ustedes lo recordarán porque además es una cara muy familiar, conocida. Lo hemos visto en telenovelas como El Cuerpo del Deseo, Anita Noterrajes, Pecados Ajenos. Pero está en esta mesa justo para presentarnos su más reciente libro, que es La Hija del Dictador, conversaciones con Lilian Somoza de Baile. Y antes de pasar a hablar de todos estos otros elementos de tu carrera, profesional, no, pero es un placer. ¿Dónde podemos obtener el libro, Gabriel? Bueno, mira, el libro tiene una distribución física limitada hasta ahora. Estamos ahorita procesando unos cuantos, unas opciones para ver si podemos hacerlo llegar a diferentes puntos. Pero cualquiera interesado en la versión física del libro puede escribirnos a la hija del dictador arroba gmail.com. Ahí van a recibir la información necesaria para poder comenzar ese diálogo y poder hacerles llegar el libro. También está ya, como tú decías, en formato iBook. O sea que si entras al catálogo de iBook y pones La Hija del Dictador o pones mi nombre, también puedes ya comprarlo directamente en línea y leerlo en línea. Cosa a la que yo no me acostumbro, pero que sé eso. Pero ya tiene un público millonario, muchísimas personas. Y lo sé porque a ti te ha ido maravillosamente bien con eso. Sí, y en los aviones yo voy y mucha gente me dice, mira, estoy leyendo tu libro. Y lo único que le digo, qué pena que no inventó nadie cómo hacer un autógrafo electrónico. Ya lo inventará. Ya lo inventará. Yo no sé cómo no se le ha ocurrido todavía a nadie. Cuidado, evite haberlo hecho tú tal vez y te ganas millones. ¿Ves? Es verdad. Es una idea que hay que buscar a uno, un techie, que nos ayude. Antes de, obviamente, de pasar con nuestros otros invitados, yo quiero que hablemos, Gabriel, de toda esa historia que hay de tu vida. Porque, ¿qué fue primero? ¿La actuación? ¿Fue primero tu deseo de escribir? ¿O de verte como filántropo? Mira, hablábamos con los colegas que vendrán próximamente a esta mesa. Y me complació mucho la conversación, porque es una conversación que sostuvimos de alma a alma. Y se platicaba sobre la poca necesidad que existe de definirnos, de categorizarnos de ninguna manera, porque al final del día somos seres orgánicos, en constante movimiento interno y evolucionando, es lo que se espera, todo el tiempo. Mira, yo soy artista, es lo que he sido siempre, es lo único que sé hacer, gracias a Dios, y a lo que me he arraigado y aferrado, porque si no, no sé cómo hubiese sobrevivido en esta tierra. Sin duda, estudié y me formalicé como actor. Obviamente, teníamos que, de alguna manera, llevar un camino. Y eso fue lo que sucedió primero. Pero, en realidad, mi oportunidad profesional, que me concede Cintia Hudson, nuestra gran amiga, es en Univision como periodista de televisión, como un presentador de un programa, en aquella época también un programa pionero en lo que eran los inicios de esa cadena televisiva. Y después de ese programa, continué trabajando como presentador y, posteriormente, productor de varios canales de televisión, seis, por lo menos, creo. Finalicé acá en uno que se comenzó a popularizar muchísimo. Y, de repente, fue que me di cuenta que me estaba atorando, que estaba sucediendo ahí una atrofía, algo, que no me podía seguir acoplando a estas rutinas, a estos hábitos de vida, a decir la misma cosa todo el tiempo. Y fue cuando decidí empacar mis maletas e ir en busca de otro propósito, tal vez más trascendente. Hay un libro maravilloso que escribe Joseph Campbell, que se llama The Hero's Journey. Oh, yeah. ¿Lo has leído? Sí. Es la jornada del héroe. La jornada del héroe, ¿no? Y los pasos y las fases en esa búsqueda personal. Exactamente. Es que es, al final, el proceso evolutivo de cada ser humano, donde tú te vas de tus raíces en busca de esa comprensión o de esa concientización y luego debes regresar obligatoriamente a tu punto de origen, a tu tierra, para compartir ese conocimiento y esa sabiduría. Y siento yo que, de alguna manera, la vida me ha puesto así, en ese camino para tratar de respaldar a mi gente. Amo Nicaragua, es un país que adoro. Y estás haciendo mucho por Nicaragua. Mira, por mencionar nada más, Voces Unidas por Nicaragua es un evento en el que participas. Has logrado congregar a más de 50 artistas locales y varias celebridades internacionales para honrar la música de tu país. La primera conferencia de música centroamericana también la creaste para forjar oportunidades para músicos de la región. Has sido parte del equipo creativo de la Fundación Futuro de Nicaragua en eventos como Hoops for the Future, talleres intensivos para jugadores de básquetbol discapacitados. O sea que estás haciendo mucho. Sí, claro. Y pienso yo que depende de cada uno de nosotros aportar algo a esta sociedad global, no solamente a la nuestra, a la que nos pertenece por linaje o por origen, al mundo en general. Y todos tenemos algo que ofrecer. Y pienso yo que debemos dejar de quejarnos tanto, como dices tú, y darnos cuenta de que cualquier cambio nace primeramente del individuo. Y luego ya vendrá el esfuerzo colectivo y ya luego vendrá el cambio masivo. Pero no podemos estar sentados y pretender que todo va a cambiar y que vamos a tener que depender de procesos o sistemas políticos para que eso suceda. Depende de nosotros activarnos y liderar esos cambios. Dejar de ser parásitos. Así es. Y ser resultores. Sin duda alguna. Porque hay parásitos hasta de la fe que profesan. Sí, así es. Vamos a una pausa. Gracias, Gabriel, por estar con nosotros. Ha sido un placer. El honor ha sido mío. La Hija del Dictador. Conversaciones con Lilian Somoza de Baile. Ya ustedes escucharon. Si no lo encuentran en físico por el momento, mientras llega a su ciudad, pueden descargarlo y leerlo en digital a través de iBook y otras plataformas. Y vamos a hacer una pausa. Y al regreso conversaremos con la escritora de Separados por Fidel, la autora puertorriqueña Beatriz Santiago González. Y más adelante, usted no se me vaya, que todavía hay más, Pedro Ruiz no solo es escritor, es un gran humorista español y mucho más.